El mercado es optimista con el crecimiento económico mundial a esta euforia han ayudado las recientes revisiones de organismos internacionales sobre sus previsiones de 2014, pero aunque el crecimiento ha regresado, lo cierto es que esconde grandes riesgos. Desde Citi señalan que aunque se han revisado al alza las previsiones para países como Estados Unidos, Reino Unido, la zona euro, lo cierto es que también se han revisado a la baja para países emergentes como Venezuela, Brasil o Turquía. Al respecto, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España sostiene que las nuevas cifras que se manejan manifiestan un crecimiento aún frágil, lo que provocará una mayor inestabilidad en el mercado. Añade además que la tendencia al alza para el precio de los activos sigue siendo clara, pero que los elevados precios actuales conllevarán unos mayores riesgos, un razonamiento que parecen compartir los bancos centrales. Prueba de ellos es que Mario Draghi y Benberranque hayan advertido recientemente sobre la excesiva complacencia de los inversores ante los riesgos. Pero ¿qué temen? José Luis Martínez Campuzano señala que simplemente buscan la forma de evitar que la euforia de los inversores lleve a movimientos irracionales en los precios de los activos, aunque esto pueda ser positivo a corto plazo. Este experto señala que probablemente no se trata de poner un techo del mercado, sino de limitar a partir de ahora sus ganancias a la propia mejora del mismo. Dice que las expectativas deben ser contrastadas con la realidad.